Buenos días, tardes ya, buenas tardes. Siendo las 12 horas con 15 minutos del día 29 de diciembre del año 2021, se da inicio a la sesión número 8 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javiera Cévez Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Se justifica. Informarle, señor presidente, que tenemos 12 de 13… Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se proponen para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Por favor. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2022, por la cantidad de 600 millones 145 mil 457.14 centavos. Sus anexos y la plantilla de personal por los importes referidos en la misma para las dependencias del gobierno municipal. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Le solicito que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2022, por la cantidad de 600 millones, 145 mil 457 pesos con 14 centavos. Sus anexos y la plantilla de personal por los importes referidos en la misma para las dependencias del gobierno municipal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Después de llevar a cabo la revisión del presupuesto de ingresos, que fue un ejercicio de varios días y horas de trabajo con ustedes, pues se hace la presentación ya con las modificaciones y cambios que propusieron, mismas que se les hizo llegar y que tienen ahí en sus manos. El presupuesto de ingresos está integrado, la parte que establece la ley, la ley de ingresos, más 40 millones de pesos de remanentes de participaciones federales, por eso asciende a 600 millones 145 mil 757.50. Respecto a lo que es el presupuesto de ingresos, este para equilibrar o guardar el equilibrio presupuestal, también asciende a la cantidad de 600 millones 145 mil 450.14, de los cuales 183 millones 620 mil 057.14 son de recursos propios, 22 millones 629 mil 600 corresponde al Fondo de Infraestructura Social, el que conocemos como Ramo 33, 91 millones 895 mil 800 es de Fondo de Fortalecimiento Municipal, 284 millones corresponde a participaciones federales y 18 millones corresponde a participaciones estatales. Comentarles que la cuestión de participaciones la tenemos destinada para el pago de sueldos y salarios, tanto la participación federal como la participación estatal, con la salvedad de los 40 millones, que eso, de acuerdo a lo que vimos en los proyectos, se destina para obra pública. Se integró a la información que se les envió el presupuesto por capítulo y por partida, que es el presupuesto total de ingresos, que va dentro del mismo anteproyecto. Así mismo se integraron las cédulas con las modificaciones que nos propusieron. Se integra la clasificación funcional, que esto no es otra cosa, hacia dónde se está derivando el gasto, de acuerdo a los clasificadores que emite el Consejo Nacional de Harmonización Contable, al igual que la clasificación programática. Se les apuntó también el Estado que guarda la deuda, al 31 de diciembre del 2021, el préstamo o el financiamiento con el gobierno del Estado, quedan o restan 78 millones 853 mil 276.92, y el financiamiento que se tiene con manobras asciende a 126 millones 45 mil 541.69. El primero tiene un vencimiento al 31 de marzo del 2027, y el segundo al 15 de noviembre del 2032. También se está juntando la plantilla con los ajustes que se propusieron, la abologación salarial que fue propuesta por el presidente municipal, así como el incremento en lo que fueron las prestaciones, que sería el apoyo para despensa y apoyo para transporte. Y también se está integrando la estimación financiera para el ejercicio fiscal 2023 y 2024, tal y como lo señala la Ley de Disciplina Financiera. Respecto a lo que señala la Ley de Disciplina Financiera del Estudio Actuarial, que se debe integrar con este paquete, el Estudio Actuarial está en proceso, que fue algo que aprobaron en la sesión pasada de ayuntamiento, me acaban de informar que nos lo entregan la próxima semana, entonces sí estamos en posibilidad de integrarlo y entregarlo a la Auditoría Superior del Estado, mismo que luego se les hará llegar una copia para que todos conozcan cuál es la situación a futuro del municipio respecto al comportamiento y manejo de los laudos de las pensiones, jubilaciones y de la plantilla laboral. No sé, digo, ya fue un tema discutido el día de ayer y la semana pasada en otras reuniones, pero aún así si hay alguna duda o comentario, con toda confianza estamos para atenderlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor. Buenos días a todos y a todas. Bueno, agradecer primero que se nos hizo llegar la información ayer, bueno, al menos a mí me dio tiempo de revisar algunos puntos. Hay una discrepancia, a ver si lo podemos checar, Tacho, entre los ingresos y los egresos. Bueno, yo tengo tres cifras que vienen en los oficios. Por ejemplo, en el documento de ingresos 2022 se señalan 600 millones 145.757.50, que recuerdas que la sumatoria de ese documento no nos da ese monto, que hayamos corregido 9 mil 300 pesos para que lograra dar. Pero en este oficio y en las estimaciones y en todo lo que tiene que ver con egresos, se presentan 600, 145, 457.14. Hay una diferencia de 300.36 pesos entre ingresos y egresos de los documentos. Para checar si es esta cifra la que viene en el documento o es la con la que trabajamos, que eran los puntos 50, la que termina en puntos 50. Si recuerdas más o menos cómo… Esa es mi duda, que en varios documentos viene diferente el ingreso, que los egresos son 300 pesos, pero para saber con cuál vamos a jugar o en cuál está la diferencia, si es en el ingreso o es en el egreso. Y la otra, bueno, presidente, si nos puede mandar ahorita antes de la sesión extraordinaria el organigrama. Ya ve que ayer no tuve la oportunidad de cerrar la sesión. Y finalmente, creo que quedaría como tarea darle una revisada a las matriz de indicadores de resultados, porque hay algunas que están actividad 1, actividad 2, copiadas y pegadas, la misma actividad, o sea, creo que ya es un trabajo técnico que podemos revisar con el implan para que queden bien las matrices de indicadores integrados al plan de desarrollo y todo el rollo. Son las únicas observaciones que yo tengo de los documentos. Gracias, regidor. Tacho, ¿podemos aclarar lo de la cantidad primero? Sí, claro, lo real es lo del presupuesto de ingresos, ya están incluidos los 9,300 que habíamos detectado, sí faltan 300 pesos, que ahí fue una cuestión visual, pero igual, ¿se hace el ajuste? No, no hay lo del oficio. ¿El oficio cuánto está? Ok, es lo del oficio. Voy a hacer el ajuste en esta parte de ingresos. ¿O sea, está bien el egreso? El egreso está bien, el egreso está correcto. Respecto a lo que señala el regidor de la matriz de indicadores para resultados, ya tenemos un informe que vamos a presentar a las dependencias de ese análisis, en dónde están las discrepancias, porque hubo algunos proyectos que quedaron sin matriz y creo que van señalados sin matriz. Y hay otros que se les puso matriz, que no deben de llevar matriz, entonces ya tenemos ese informe, se lo vamos a hacer ya a las dependencias y al INPLAN, para que lo revise y lo vincule a las líneas de acción que presentó cada una de las dependencias, para que cuando ya se haga la evaluación y se integre el Comité de Evaluación de Desempeño, evalúe de manera correcta los proyectos en base a esas matrices de indicadores. Sí, ingresos. Muchas gracias, Tacho. No sé si quedó aclarado, regidor. Sí, sí, sin ningún problema. Ya con Tacho que nos marca que el documento que dice ingresos 2022, es el que hay que ajustar y nos guiaríamos por la cifra del egreso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la propuesta. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, señor presidente. Punto número cuatro, puntos varios. Gracias, secretario. ¿Alguien tiene algún punto, vario? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Siendo las doce horas con veintinueve minutos del día veintinueve de diciembre, damos por clausurada la sesión número ocho de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiada con la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Muchas gracias.